Cuando Estoy triste Elijo Mi cajita de música No lo hago para nadie Solo porque me gusta Hay quien escribe cartas Quien sale a ver la luna Para olvidar yo elijo Mi cajita de música Amarga es la madera De palo santo Pero es como el amor Que no muere y perfuma Cuando estoy triste Elijo Mi cajita de música Porque te vas y vuelves De acabar la nuna Te espero Mi tristeza vuelve a ti Y es menuda Tengo las manos verdes Esta noche de lluvia Cuando estoy triste Cuando estoy triste Elijo Mi cajita de música Porque te vas y vuelves No he de acabar la nuna No he de acabar la nuna Gracias por ver el video.